Gracias al oportuno aviso a personal de carabineros, es que el día de hoy se logró la detención de un individuo por el delito de robo con intimidación, donde a raíz de esto se inicia una persecución por distintas arterias de la comuna, para posteriormente dejar abandonado el vehículo y continuar una persecución a pie, internándose el individuo en una de las empresas de esta localidad, para posteriormente lograr reducirlo y detenerlo en el lugar, recuperando el vehículo y todas las especies que habían en su interior. Es la hora de hacer presente que el individuo mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes, una por el delito de quebrantamiento y la otra por robo con violencia, con la cual tendrá que cumplir condenas en el centro penitenciario de esta región.